Me encuentro en el Hotel Escarec, México. Está súper hermoso. Esta es mi vista desde la habitación. Este hotel se conforma con casas. Por casas. Y específicamente, yo estoy en la Casa Espiral. El día de hoy vamos a visitar el Parque Chichen Itaú. Parque Chichen Itaú Parque Chichen Itaú Para la gente maya, es mucho más tiempo antes de nosotros. El año cero de los mayas es mucho tiempo atrás el de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber esto? Están descubriendo este día con la origen del tiempo. Tortuguero Arqueológico en Tabasco. ¿Sabes qué día es esto? Inglés 13, 31-14, Back to Christ. Eso es el año cero para el May intermittent. Para empezar usando cualquier calendario, cualquier civilización, necesitarás una referencia de tiempo. Y una referencia de tiempo para el Nayano es el hecho de que se encuentran 2014. Este haciendoation El año cero de los mayas, diferente al de nosotros, registrado con este símbolo se data en el 3114 a.C. ¿Cómo lo sabemos? Es una fecha que es tragada en piedra en el sitio arqueológico del Tortuguero en Tabasco. Allá está. El año 0. Cualquier civilización los mayas, hindúes, egipcios quien quiera que me diga para empezar a usar su calendario o el calendario que sea tiene una referencia en el tiempo. Y esa referencia en el tiempo la da este año 0. En el 3114 a.C. A partir de ahí ellos calculan personalizadamente cualquier fecha. Obviamente usando diferentes periodos de tiempo. De ellos... ¡Hola! Llegamos ya a Chinchiritza. ¿Cómo se dice? Chinchiritza. Bueno, así se pronuncia. Entonces ya estamos en entrada. Estamos con radios. Porque estamos en un tour. Esta es la entrada. ¡Gracias! 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 ¡Venden muchas artesanías! ¡Son súper hermosos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y todo el camino pueden observar! ¡Gracias! 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 Les cuento que venir acá la pirámide maya es algo magnífico ¿Saben que no les puede grabar muchos videitos por estar tan concentrada en lo que hablaba el guía de su cultura está muy, muy interesante Les recomiendo que no se pierdan este parque Van a aprender mucho más sobre lo que es los mayas todo lo que es sobre México entonces chicos tienen que venir acá, no se pueden perder, es prender, todas estas pirámides no estaban en su totalidad hechas, esto es hecho por manos del ser humano, pueden creer chicos, es algo tan, tan, pero tan genial, aprender todo eso, que tienes que ayudar, di lo que ibas a decir, que es increíble el lugar, que puedes decir sobre lo que has aprendido hoy, que puedo decir, que la creatividad y el inventivo humano no conocen, es algo muy interesante, porque el juego de pelotas en si, como se lo jugaba Rubén, se jugaba con las caderas, con las rodillas, con los codos, y se encestaba la pelota, que pesaba más o menos unos 5 kilos, en una especie de aro, que estaba en una parte bien alta, más o menos hacia unos 10 metros de altura, difícil de jugar, ¿cuánto pesaba la pelota? 5 kilogramos, ¿y estaba hecha? de caucho puro, ya, y se ponían protecciones en todas las partes, como los codos, las rodillas, la cadera, porque si la pateaban, o la intentaban atajar con la mano, decía que se podían fracturar los pies, o podían fracturarse, bueno y este es el lugar donde se jugaba el famoso juego de pelotas, Los mayas tienen aproximadamente 26 lenguas, ¿verdad? 26 dialectos malos. 26 dialectos mayos. Aquí también se dice que cuando uno aplaude, en el fondo se escucha el sonido de un animal que se llama... ¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, aquí le pongo las letritas. ¿Qué está en peligro de extinción? Quetzales. ya nos vamos de este lindo parque chicos les recomiendo está súper hermoso aprenden mucha cultura y se enamoran de méxico quieren quedarse a vivir acá está muy hermoso y de aquí nos vamos a otro lugar que les voy a seguir grabando vídeos para que conozcan un poco más de este hermoso país saluda seguimos en esta aventura y en este momento nos encontramos en valladolique en donde vamos a almorzar una comida buffet súper rica y estamos en la plaza para cruzar al lugar donde vamos a almorzar está súper hermoso chicos la comida está súper súper que deliciosa es comida buffet y está deli deli especialmente el ceviche me encanta los mariscos el agua de jamaica está súper que deliciosa les recomiendo este tour ese a chinche y está chichirí ixa verdad chichirí ixa deluxe a ver lix cómo te sientes cómo te sientes cansada si vienen para acá a chichirí ixa no olviden traer zapatos deportivos y venir con buena energía porque el tour deluxe te llevan a pasear a muchos lugares muy hermosos pero así mismo tienes que caminar bastante entonces les recomiendo también que tomen agua estén súper hidratados para que continúen esta caminata porque de aquí nos vamos a ver unos cenotes súper lindos así que continúa esta aventura esta aventura desde todo el día a partir de las 7 de la mañana hasta 7 de la noche aproximadamente entonces chicos tienen que estar con buena energía porque es todo un día y aquí específicamente estamos en la plaza muestra la plaza muestra la plaza muestra la plaza muestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.